¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traemos un vídeo donde vamos a resolver un ejercicio de ecuaciones diferenciales muy sencillo, que es este de aquí, con un problema de valor inicial. Y bueno, ya que es una ecuación lineal diferencial, pues vamos a poder utilizar el método del factor integrante para resolver esta ecuación, que tenemos que acomodar justamente la ecuación diferencial de esta forma, que para nosotros ya está lista. Y recuerden que este método se relaciona mucho con la forma de la derivada para una multiplicación, pero esto ahorita lo vamos a ir viendo al pasito. Entonces, como les comentaba, ya que la ecuación está en esta forma donde tenemos primero la derivada, después una función de t, que sería solamente el 2, o lo que esté al lado de la y, si lo quieren ver de esa forma más sencillo, bueno, pues es solamente el 2. Y del otro lado vamos a tener una función que es g de t, que va a depender solamente de t. Acuérdense que si tienen ejercicios donde en lugar de la t hay una x, esto se aplica igual, solamente acuérdense de cambiar en esta parte que sería aquí donde vean la t, y acá por el valor de x. Muy bien, entonces, bueno, ya que tenemos identificado que p de t va a ser 2, pues ahora sí podemos obtener el factor integrante que es resolver esta integral. Entonces, para hacer la integral, pues voy a poner aquí e integral p de t, pero p de t recuerden que, como dijimos, está muy sencillo, es el 2, y voy a tener también el diferencial de t. Entonces, esta es una de las integrales más sencillas que nos vamos a encontrar, y lo único que hay que hacer, pues es sacar el 2 y hacer la integral de dt, que pues seguramente ya me resolvieron que esto es igual a 2t. Entonces, ya tenemos aquí e a la 2t. Ahora, esto es el factor integrante que en el siguiente paso tenemos que multiplicar la ecuación original a ambos lados por ese factor, y de alguna forma, ahorita vamos a identificar que se genera la multiplicación de... bueno, la derivada de una multiplicación, y vamos a poder resolver esta ecuación diferencial muy sencillo. Entonces, lo primero, pues sería traernos justamente esta ecuación y hacer el espacio para ir multiplicando por el factor integrante a ambos lados. Entonces, déjenme escribir así, y' y vamos a poner en amarillo el factor integrante que multiplica a e a la 2t. Enseguida vamos con 2y y voy a poner también aquí el factor integrante. Y recuerden que afortunadamente, como esto es una multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. Y por acá tenemos el 2, que también va a multiplicar a e a la 2t, y enseguida menos e a la menos 4t, que también va por el factor integrante. Recuerden aquí tener mucho cuidado porque les cambia completamente el resultado, que no se les olvide que aquí hay dos términos, y por lo tanto, esos dos términos deben de verse afectados por el factor integrante en las dos partes. Entonces, ahorita también recuerden que esta parte es donde sucede, si le podemos poner un nombre, o sea, por lo elegante que es esto, aquí es donde sucede toda la magia. En esta parte vamos a tener el resultado de la multiplicación de una derivada, y me voy a traer esto para tenerlo aquí muy presente y que recuerden sus clases de cálculo diferencial, donde teníamos esta fórmula que, bueno, miren, yo me la aprendí que el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Seguramente ustedes se saben una forma más decente de esta fórmula a la hora de nombrarla, pero bueno, vamos a revisar esto. Aquí si se fijan, a ojo de buen cubero, tengo una y', que sería lo mismo que tener dy sobre dt, entonces nada más para que lo tengan en cuenta ahorita, la ponemos. Esto, también les digo, a ojo de buen cubero, podría ser el resultado de una, déjame ponerlo en verde, si nosotros tuviéramos la y que multiplica a e a la 2t, y a esto le sacáramos la derivada. Entonces vamos a ver si es cierto que al hacer lo que les comentaba, siguiendo esta fórmula podemos obtener todo este pedazo que tenemos aquí. Entonces vamos a resolverlo, nada más para comprobar. Aquí sería el primero, o sea la y, por la derivada de e2t. Recuerden que aquí solamente trabajamos en el caso de la e con el exponente y sacamos su derivada que sería simplemente 2, porque estamos derivando respecto a t. Entonces aquí esta parte va a quedar 2e a la 2t, así queda igualito. Después de eso va a un signo más y acá quedaría, bueno ahora toca que deje e a la 2t así igualito, llega la derivada de y y justamente aquí lo bonito es de que la derivada de y respecto a t, pues me va a quedar así, de y respecto a dt. Entonces si podemos observar, vamos a revisar si nos queda igual. Aquí tengo e a la 2t que multiplica a de y o dt, que en este caso pues sería y', entonces esta parte de aquí la podemos relacionar con esta parte de acá. Ahora la siguiente, tengo y por 2e a la 2t, no hay ningún problema, recuerden que esto de aquí es exactamente igual, por lo que comentaba hace ratito, el orden de los factores no altera el producto, entonces es como si lo tuviéramos de esta forma. Así que esto ya está completo y ahora lo bonito es de que en lugar de escribir todo esto que tengo en azul, pues lo único que podemos o que debemos dejar y aquí voy a quitar la y para que quede de esta forma. Miren, va a ser d, o sea derivada de toda la expresión respecto a t y esta expresión es la original, o sea esta que tengo aquí en verde la voy a poner y por e a la 2t. Entonces ahora sí, en lugar de tener dos términos voy a tener esto, pero como en el método del factor integrante, lo que sigue es integrar a ambos lados, pues eso me va a evitar hacer hasta una operación. Entonces déjenme acomodar esta parte de aquí, no la vamos a traer, porque bueno, es a lo que llegamos. Esto que tengo aquí, recuerden que solamente es una forma de comprobar para que ustedes se sientan seguros y revisen de que no hubo ningún error en el camino. Entonces aquí ya tengo esta parte copiada y voy a dejar, pues del otro lado, vamos a ponerlo en color blanco, todo igualito que sería esto. De hecho, bueno, fíjense que antes de traérmelo puedo reducir lo que voy a aprovechar. Este 2e a la 2t, pues no hay nada que hacer, pero en el caso de estos exponentes, acuérdense que tengo una multiplicación y vamos a sumarlo. Entonces me quedaría como e a la menos 2t, porque tengo un signo negativo. Entonces, bueno, nada más para tener cuidado con esto. Y ahora sí, ya que está reducido, me lo puedo traer y podemos continuar ahora sí con el método del factor integrante, que como les decía, lo que sí a continuación es integrar a ambos lados respecto a t. Entonces aquí ponemos el símbolo de la integral, acá también, y aquí recuerden, tenemos dos términos, voy a poner los paréntesis para acordarnos, y el de t. Entonces, en esta parte, pues aprovechando que tengo una integral y un diferencial, pues ya sabrán que esto se cancela y dejamos solamente así, y por e a la 2t va a ser igual. Y recuerden, aquí para encontrar la solución, ya estamos a un pasito, solamente resolver esta integral, porque lo que queremos conocer justamente es el valor de y para resolver la ecuación diferencial. Entonces, ahora sí, lo que sigue es trabajar con la integral, que lo voy a ir haciendo al pasito, voy a tener aquí e a la 2t, déjenme acomodarlo, porque ese 2 me puede ser de utilidad, por eso no lo voy a sacar de la integral, entonces voy a dejarlo así, 2 de t, y la siguiente integral, por lo que les comentaba de que son dos términos, pues va a quedar como integral de e a la menos 2t por dt. Ahora sí, entonces esta parte que tengo aquí, la de color verde, pues la seguimos dejando de esta forma. Entonces voy a avanzar, vamos a ponerle por acá, igual a, y tenemos ahora sí que revisar, que el diferencial esté completo, y acuérdense que para este tipo de fórmulas es e a la u, y por lo tanto aquí voy a hacer eso, u es igual a 2t, entonces la derivada de u me queda como 2 de t, por eso les decía que este 2 me puede servir, entonces en este caso el diferencial esté completo, está completo, perdón, y por lo tanto ya lo podemos hacer. Si necesitan la fórmula de la integral de e a la u, recuerden que es de las más sencillas que hay, incluso hay muy buenos memes para este tipo de integrales, y me va a quedar así como e a la u. Muy bien, y ya que el diferencial está completo, pues entonces lo podemos, podemos resolver esta integral, y me quedaría simplemente e a la 2t, porque no tuve que agregar nada más, pero ahora en este caso el diferencial sería u a la menos 2t, y la derivada es menos 2tt, entonces si se fijan aquí sí necesito completar el diferencial, pero pues afortunadamente aquí con GoodNotes puedo hacer el espacio, y de una vez voy a hacer eso, entonces necesito el menos 2, y recuerden en estas integrales, cuando uno está agregando el menos 2, tiene que salir de forma inversa, entonces va a salir como menos un medio. Aquí también observen que tengo dos signos negativos, entonces al final de cuentas va a quedar positiva esta integral, así que vamos a ponerle aquí más un medio, que multiplica a e a la menos 2t. Entonces, ah bueno, y nos falta por aquí muy importante más e, esta c la podemos dejar solamente una vez, pero pertenece a las dos integrales, entonces ahora sí, como les comentaba, ya lo único que falta es hacer el despeje de y, y poder sustituir las condiciones iniciales para saber cuánto vamos a tener en el valor de c, para poder obtener este resultado, y entonces decir que tenemos la solución particular, pero bueno, aquí nos vamos al pasito, y tengo que y es igual a, aquí vamos a dejar todo esto como lo tengo aquí arriba, pero ahorita voy a hacer la división, vamos a dejarlo en color verde, para que ustedes noten que este e a la 2t, que tenía del lado de la y, que está multiplicando, pues ahora va a pasar dividiendo, entonces aquí tener mucho cuidado, igual que en el caso anterior, como son, espérense, no solamente dos términos, también la c la tenemos que dividir entre e a la 2t, así que bueno, van a ser tres términos, que tienen cada uno esa parte de e a la 2t, y aquí vean como en la primera parte, pues bueno, lo que me va a quedar como resultado, es un 1, porque estoy dividiendo la misma cantidad, aquí ya la voy a poner en amarillo, para que vean los cambios, en la siguiente parte, tengo un e a la menos 2t, y e a la 2t, recuerden que como tengo una diferencia de exponentes, se van a restar, entonces al final de cuentas, esa resta como va a ser menos 2t, menos 2t, pues va a aumentar en cuanto al número, y me va a quedar como 4t, pero negativo, entonces aquí vamos a dejar un medio de e a la menos 4t, y por último, en la parte de la c, pues puede ser que como ya tenemos arriba el menos 4t, para dejarlo todo de una forma uniforme, este me quede como e a la menos 2t, simplemente porque lo estoy cambiando de lugar, es decir, lo estoy dejando como un numerador, y pues listo, ahora sí ya casi terminamos, bueno, esta es la solución, por aquí le voy a dejar el nombre, por si lo necesitan recordar, esta es la solución, perdón, general de la ecuación diferencial, ahora nos vamos con las condiciones iniciales, que en este punto pues estaban muy sencillitas, era simplemente, y a la 0 es igual a 1, aquí como las interpretamos, bueno, pues que t va a valer 0, y y va a valer 1, como tengo esos dos valores, miren, los voy a sustituir aquí, y donde veamos la t, entonces esto me va a quedar, que solamente desconozca el valor de c, se hace un despeje muy sencillo, y pues así vamos a obtener el resultado, así que vamos a hacer eso, en lugar de escribir esta y que tengo en verde, pues voy a poner el resultado, que es igual a 1, y ya de ahí, pues ahora sí me voy con todo lo que tengo, el 1, no le cambiamos nada, tengo un medio, tampoco no pasa nada, y aquí la e, bueno, pues llega el momento de sustituir el valor de 0, que eso es lo que vamos a hacer, pero afortunadamente como es un exponencial, recuerden que cualquier cantidad elevada a la 0, me va a dar al final como resultado un 1, y aquí vamos a dejar la c, la ponemos en verde para que se note, ahorita que haga el despeje, y volvemos a hacer lo mismo con la e, e a la menos 2, que multiplica a 0, que eso es lo que le corresponde al valor de la t, entonces ya de aquí, pues vamos a poder tener que, estos valores de aquí van a ser igual a 1, entonces no se va a cancelar nada, al contrario vamos a poder reducir muy fácil, aquí queda 1 es igual a 1, aquí va a ser un medio por 1, pues nos queda un medio, y en el otro caso simplemente vamos a tener la c, así que la c dijimos que la dejaba en verde para que se notara, ahora así sin tanto alboroto, tengo un 1 de un lado y el otro 1 del otro lado, entonces miren facilito, estos dos 1 se cancelan, y quiero mandar para el otro lado el 1 medio, aquí los dos quedaban, esto es como si fuera 0, es igual a 1 medio más c, entonces voy a poder cambiar al 1 medio, para el lado contrario, y este es el valor, va a quedar negativo, aquí se los completo por si les digo a alguien, lo necesita hacia el pasito, 0 es igual a 1 medio más c, entonces lo único que hice, es mandar al 1 medio para el otro lado, y este resultado es como si le diera la vuelta a una hoja, a una tortilla, y es equivalente, y así tengo que c es igual a 1 medio, entonces ya lo único, ya para terminar, ahora sí, es sustituir en mi solución, ese valor de c, entonces vamos a copiar, aquí la ecuación como la tenía originalmente, que es esta, y borramos por aquí, ay, usé una goma muy grande, aquí está bien, esta goma queda perfecto, y pues también voy a aprovechar, ¿saben para qué? a borrar este más, porque más por menos va a quedar, como menos, y ahora sí tengo menos 1 medio, que multiplica a e a la menos 2t, y aquí les dejo la comprobación, que hice con Simbolab desde el celular, para que vean que bueno, tenemos el mismo resultado, y pues ahora sí, nos podemos ir ya tranquilos, sabiendo que lo hicimos muy bien, pues espero que este vídeo, les haya sido de utilidad, si así fue, les agradezco mucho, sus valiosísimos likes, y también, si son nuevos por el canal, pues pueden considerar suscribirse, para que siempre tengan a la mano los vídeos, para cuando ustedes lo necesiten, pues ahora sí, cuídense mucho, y nos vemos en otra ocasión, hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!